saludo mi gente mi nombre es joshua murphy y esto es cocinando con lo que hay si eres amante a la ensalada esta receta es para ti porque hoy vamos a estar preparando unos chicken fajita salad así que si quiere ver cómo se prepara checar este vídeo saludo mi gente espero que se encuentren bien hoy vamos a estar preparando un chicken fajita salad vamos a estar haciendo una ensalada con un pollo al estilo fajita que vamos a estar necesitando para esta receta vamos a estar utilizando pollo vamos a estar utilizando pimiento de colores en este caso yo tengo el de cubanel y tengo la mitad de morrón y vamos a estar utilizando cebolla de latina si tiene cebolla amarilla no hay problema y para ese toque picante voy a estar utilizando unos ajíces verdad picante para darle ese sabor hot a mi plato así que vamos entonces a empezar con los cortes vamos a picar nuestros pimientos nuestra cebolla y nuestro ajíces lo que mi gente para el pollo yo lo voy a marinar súper sencillo vamos entonces yo le voy a estar un poquito de sal y pimienta por ambos lados teníamos verdad tengo aquí dos pechugas y voy a estar echándole un poquito de ajo como ponerle como media una cucharita de agua y no lo voy a echar nada de sazón porque quiero que se me cocine y y se me selle en el sartén así que vamos a darlo así y vamos entonces a pasarlo ahora a la cocción lo que mi gente ya tengo mi sartén bastante caliente voy a estar echándole un toquecito de mantequilla para que grite yo que eso lo que yo quiero que mi sartén grite también quiero mi pechuga que empiece a gritar a empezar a sellar nuestro pollito y esto vamos a esperar que se selle un poquito por ambos lados para entonces empezar a echar nuestras verduras que son los pimientos la cebolla pimiento morrón y los jalapeños pero 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 mira este pollo que lindo se está viendo mi gente vamos entonces mira mira eso mira eso vamos entonces a mirarlo ya se está sellando por ambos lados voy a dejar que se selle por este ladito para después echarle nuestro vegetal cuando el vídeo recuerde darle like darle share suscríbesen a mi canal que ahora tenemos youtube para más recetas así que este pollo se está viendo súper espectacular pero vamos a darle un poco de color vamos a echar nuestro pimiento nuestra cebollita y nuestro ajice y esto lo vamos a dejar que se cocine suavecito por ahí para cuando lo saquemos este ese pollo jugoso con esos vegetales salteados para nuestra ensalada sigo aquí mi gente sigo aquí así que ya tenemos nuestra pechuguita mírala 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 y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar nuestro vegetalito ay 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 mi gente mira cómo está quedando esta pechuguita mira esto mira esto mira esto mira esto mira esto y esto está al otro lado así que esto mismo es lo que yo quiero que esta estos vegetales empiecen a cocinar a sellar así que ya estas pechugas están al otro lado vamos a cortarlo a ver qué tan que tan bien quedaron estas pechuguitas para nuestra ensalada oh papá dios mira eso mira eso mira eso vamos a ver cómo cortar dos tortillas uuuuuh mira 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 esto quedó a otro nivel vamos a cortarlo para echárselo encima a nuestra ensalada pero mi gente ya tenemos la ensalada aquí vamos a estar pasando nuestro pollito mira qué lindo a nuestra ensalada mira mira qué lindo mira qué bonito vamos entonces a echar nuestro pimientito también echarlo por aquí ya echamos nuestro pimientito ahora vamos a estar echando si lo tiene si no lo tiene no hay problema con eso pero yo lo voy a estar tirando un toquecito de queso mira qué lindo está quedando está quedando esta ensalada y para terminar vamos a terminarlo con unos crutones bueno mi gente y ahí tenemos nuestra ensalada ahora lo que vamos a empezar a menearlo para ligar todos esos ingredientes juntitos y de una rica ensalada de pollo verdad toquecito picante tenemos los vegetalitos tenemos el pollo así que aquí tenemos nuestra ensalada con pollito vegetalito crutones y queso así que si les ha gustado la receta recuerden de le like de leche a suscríbase en a mi canal para más recetas y que tenga buen provecho